Jamás, en este programa, jamás hemos estado de acuerdo con la violencia. Jamás hemos estado de acuerdo con ningún atraco y jamás estaremos de acuerdo, pero ojo, con ningún tipo de acción que tenga que ver con balazos ni mucho menos. ¿Le pongo una balita y te siento aquí? Ok. De productor independiente, el señor está haciendo una novela y la novela va a aparecer por TVS y aparece el Universal haciéndole una entrevista y entra en el caso político. ¿Por qué tu hermana no trabaja contigo? ¿Por qué tú vas a sacar la novela por TVS? O sea, es un acto mezquino, vale, mezquino de suciedad y ataque permanente. Sí. A lo mejor el muchacho, mira, ni es chavista, ni es capitalista, sino que él quiere hacer su novela. ¿Me entiendes? Y ningún canal comercial se lo está comprando, sino que TVS se lo compró. A lo mejor el hombre, supongamos todos ustedes, es chavista en el fondo, pero no quiere pronunciarse, pues. ¿Por qué? Porque en el medio donde él está, en el medio donde él está, ser chavista es un pecado. Y te revientan y te apartan. Entonces, estos hablan, estos salen corriendo, después que ven a un compañero, vale, un amigo. Porque es que ellos no creen ni siquiera en amigos. Ven a una persona allí, tendida en una cama, en una clínica, con un balazo en la espalda y salen corriendo. Hay que echarle la culpa a alguien, a ese alguien en la ojilla. ¿Tú crees de verdad, señor Alfredo Romero, Teresli Malavé, que este programa se va a callar la boca porque ustedes digan eso? O sea, el hecho de que a Mónica Fernández, lamentablemente, y lo decimos nuevamente, la hayan atracado y haya salido herido su pareja. O sea, ¿ustedes de verdad creen que eso borra todo el delito que se cometió firmando un allanamiento y firmando una detención ilegal al que es ahora, nuevamente, ministro del Poder Popular para Interior y Justicia? O sea, díganme ustedes, ¿eso borra que se haya secuestrado a Tarek William Saab? ¿Eso borra que hayan secuestrado todas las leyes y que la señora Mónica Fernández haya firmado todos los allanamientos que firmó y todas las cosas que firmó? ¿Eso no lo borra? Ustedes dijeron nada, que aquí tenemos la oportunidad de callarle la boca y el foro penal sigue atacando, pues como le da la gana. No vale, ustedes están pelados. El 23 de diciembre, señores, y ahora es la primera vez que lo voy a hacer público, el 23 de diciembre atracaron a mi casa. Entraron, ¿fue robo político? No lo sé, no puedo agarrar y salir, la oposición me robó. Yo no puedo salir a decir eso, yo no puedo salir a declarar, epa, mira, a mí me robó la oposición, se metieron allí. Sí, efectivamente, el robo es sospechoso, pero yo no puedo decirlo. Se llevaron computadoras, se llevaron elementales cosas que uno supuestamente utiliza, y eso es una, digamos que es una apreciación bien estúpida por parte de la oposición. Si creen que yo voy a cargar todos los papeles que cargo y todas las denuncias que cargo, las voy a dejar en la casa. Están pelados. Están pelados. Y sin embargo, yo no salí el 24 a llorar, me agarró y me atracó mi casa y me atracó la oposición. No, 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 no. No. Yo ahora, primera vez que lo estoy haciendo público, yo agarré, llamé a la 6 CPC, venga que investigue, viejo. Y ese es su problema, vaya e investigue. Pero yo no voy a salir de loco a estar diciendo, ese fue Gerratana, o ese fue Didalco Bolívar, o ese fue Oscar Pérez, o ese fue Enrique Mendoza. Y cosas que uno sabe. Cómo utilizan malandro para esas cosas. Y no es justamente de este lado. ¿Me entiendes? Entonces, lo que me parece infame, es una, vale, tú tienes tu problema aquí en este momento. No salgas, chico, aprovechando un acto delictivo, no salgas aprovechando un atraco o algo que tú todavía no sabes ni siquiera qué pasó allí. Tú no salgas a eso, vale, hasta haciendo declaraciones, diciendo fue el programa Logilla.